Dos barcos salen al mismo tiempo, uno de un muelle con dirección sur y con velocidad de 20 km hora El otro parte hacia el muelle desde un punto que se encuentra a la derecha a 15 km, a 10 km hora ¿En qué momento se encuentran más próximos estos dos navíos? Vamos a ver El punto donde sale uno Y a 20 km hora Y el otro Está a 15 km Y va para acá a 10 km hora Dicen ¿Qué momento se encuentran más próximos estos dos navíos? Vamos a ver Voy a llamar a este A y a este B El movimiento de este X igual O mejor dicho Y igual A menos 20 Por T ¿Vale? Lo va para abajo Y sale desde cero Y el movimiento de este en XE Sale en 15 Espacio inicial Y se mueve para la izquierda Menos 10 T Esto sería en XE Esto sería en XE Ahora, lo que yo quiero saber Es el módulo del vector que los une Cuando es más corto ¿Vale? Entonces, el módulo es Raíz cuadrada De uno al cuadrado De la posición de uno al cuadrado Más la posición del otro al cuadrado No tiene que ver No tiene que ver que este es el eje Y y el eje X Porque la posición es este el eje Y y este el eje X Y el módulo es ese Y ya está Esa es la que tienes que optimizar ¿Vale? Te lo dejo plantear Te lo dejo plantear Gracias